No se te oro, Trujillo, tu barrunto Te juro que te amo, no duele a estar lloviendo Por dentro estoy temblando, por dentro te vas ¿Cuánto partirás? Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo, te juro que te amo A por estar llorando, a por estar llorando Después volverás Y todo aquello nuestro lo recordarás ¿Cómo dice? Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Aunque sufre este tormento, me quedas tú Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Aunque sufre este tormento, me quedas tú Amor ¡Suscríbete! Te juro que te amo ¡Suscríbete! 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 Que te amo, ahora estás llorando A ver que llorás, es que tú volverás Y todo aquello nuestro no recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufre este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufre este tormento, me quedas tú ¡Richard Vázquez! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡No se te oro! Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufre este tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufre este tormento, me quedas tú Solo tú ¡No se te oro! ¡No se te oro! ¡No se te oro! El doctor Plasencia Y su amigo Walter Moreno ¡Copia, copia! ¡Vos en grado! ¡Roberto Moreno! Aquí tu barruzo Hoy para el doctor Plasencia David por ahí, ¿verdad? ¡Seguimos! Esta vez es la voz Es el movimiento Doctor Plasencia Y este es para ti, mi amor Agualter Moreno ¡Combia! ¡Fuera! Yo te amé de verdad Todo mi amor de ti Mira lo que pasó Ya no te acuerdan de mí Hasta en la eternidad No juramos amar Hoy que pena me da Tú jugaste con mi amor Hasta en la eternidad No juramos amar Hoy que pena me da Tú jugaste con mi amor Me di llorar Me di llorar Me di llorar Ni una lágrima por ti Me di llorar Me di llorar Porque no fuiste para mí Mi corazón Tan grande está Tan grande está Mi lágrima Mi lágrima Quieren salir Pido perdón Pido perdón Que no haces paz De mi sufrir Me di llorar Me di llorar Ni una lágrima por ti Me di llorar Me di llorar Porque no fuiste para mí Mi corazón Tan grande está Mi lágrima Quieren salir Pido perdón Pido perdón Por no poderlo resistir Perdóneme por favor Si me ven derramar Una lágrima Pero no es por ella No es por esa concha No, no Oye, pute de oro Mascota Yo te amé de verdad Todo mi amor te di Mira lo que pasó Ya no te acuerdas de mí Hasta en la eternidad No juramos amar Hoy qué pena me da Tú jugaste con mi amor Hasta en la eternidad No juramos amar Hoy qué pena me da Tú jugaste con mi amor Me di llorar Me di llorar Ni una lágrima por ti Me di llorar Me di llorar Porque no fuiste para mí Mi corazón Tan grande está Mi lágrima Quieren salir Pido perdón Pido perdón Tú no poderlo resistir Mi lágrima por ti Me di llorar 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 Porque no fuiste para mí Mi corazón Santa grande está Mi lágrima por ti Quieren salir Pido perdón Pido perdón Por no poderlo resistir Julio Chiro que me llorar Explícale en el piano Cuánto la quiero Por favor Dile que regrese Que me devuelva mi ley Vamos Julio ¿Qué tal cumbia? Ahí estamos Seguimos Vamos a bailar Esperanza Lloras, lloras Miras como lloras Oye serpiente Amigo No me mientes Sufres 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 Miras como sufres Cuidado serpiente Tu alma Nadie lo siente Lloras, lloras Miras como lloras Oye serpientes Oye serpiente Con tus amores Con tus amores Fue todo me hiciste Sufrir mi amor Que bien Viste que me querías Hasta lloradas Cuando mentías A ver mi amor Derramar tu llanto Después de habernos Amado tanto Música �itivo Música Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me dices Sufres, sufres, miras como sufres Cuidado, serpiente, cuando nadie lo siente Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me dices Sufres, sufres, miras como sufres Cuidado, serpiente, cuando nadie lo siente En el paraíso, lograría tu hechizo Y apareciste entre las flores Me confundiste con tus honores Me confundiste con tus honores Luego me hiciste sufrir de amor El día que hiciste que me querías Hasta llorabas cuando mentías Sentirte a ver mi amor Y arrambar tu llanto Después de habernos amado tanto Me apareciste entre las flores Me confundiste con tus olores Me confundiste con tus sabores Luego me hiciste sufrir de amor Luego me hiciste sufrir de amor El día que hiciste que me querías Hasta llorabas cuando mentías Déjame en mi amor Derramar tu llanto Después de habernos amado tanto ¿Qué tal movimito sensual? ¡Aleguro! ¡Feliz cumpleaños por ahí! ¡Feliz cumpleaños por ahí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños por ahí! 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 ¡Gracias!